La batalla económica, la batalla de imágenes, el capital ya no está en las fábricas, en las empresas, está en las unidades de producción de imágenes. Dejame alejar, rodarte, pilaré, desgracé, no es un arte sexo, dejame salir. Lo cual es falso, es una manipulación política. Y en cambio cuando se fabrican imágenes en las que se comprende que lo visible está fragmentado, que hay huecos, entonces, eso es un acto político también, opuesto. Y por eso la lucha va a ser entre dos políticas de la imagen. Es otro aspecto de la guerra mundial de la que hablaba.